Llegas, se alista para cobrar, regresa al portero Yosafán Márquez y este cambia la salida por el lado de la derecha donde la tiene Alejandro Torres Torres con apelotamente por ahora hacia el frente, buscando que la preine Brian Macías y esté adelante el gol de Levesma No, ya quiero decir Acá la posibilidad para el equipo de Los Cachorros Buena posibilidad de Arturo Tango Batira Desviado de la portería de Yosafán Márquez El ataque de Dorados por Isafuach Cuando ya están perdiendo de nuevo la pelota que Andrés Altana con una rápida aproximación logra recuperar y la defensa de Dorados que no era esa pelota controlada por ahí un lanzamiento hacia adelante la pelota está quedando ahora en manos de Brian Macías pero había fuera de lugar en que Larry Pramalu está silbando porque estaba de espalda sin embargo ahora que vean la banderado ahora lo está quitando el reino Meten el balón hacia el frente y rebasamos, estamos en 17 minutos del primer tiempo cero a cero Dorados fuerza Watch y el equipo de Los Cachorros de la ONG Mario Limón con la pelota levanta el balón hacia el frente busca a René Loya antes la defensa salta también a Hugo García le gana la pelota finalmente Los Cachorros de la ONG acá viene otra vez Córdoba que abre por el lado derecho donde aparece ya Fausto Ruiz Fausto Ruiz con el balón enfrenta la marca de dos tiene que atrasar atrás donde está Padilla el rebate de cabeza de parte de Córdoba fue un tiro un poco chobreado un poco de lado y no hubo mucho peligro ahí pero hay que poner mucha mucha atención atención exactamente ahí en la defensiva para no cometer este tipo de errores nuevamente porque la siguiente si les puede costar si por ahí ahora regala a Josapal una pelota la saca mal en el espejo no impacta la pelota como debe de ser y regala un saque de banda ahí en la media cancha que después de ser cobrado pues fue el mismo Ricardo Gin el hombre que ahora echa la pelota hacia afuera por la misma banda derecha en el ataque y se viene por ahí es el número 55 Fausto Ruiz el hombre que tarda para encontrar un nombre pero finalmente pone una pelota que peligrosamente es puesta en el área y por ahí el remate es el número 52 única que se va por arriba la izquierda para el equipo de los morados fuerza guay si la pide Oliver Jiménez Jiménez la cara en el área se le quedó la pelota atrás sigue peleando Oliver Jiménez como puede mete el gol el tiempo no puede había salido ya la pelota cada vez que desplajaba los zapatos se escuchaba ese grito de Bruto si Bruto le gritaba muy fuertemente la gente que ese grito es peculiarmente el único que se escuchó durante todo el mundo porque con la fortuna de que Dorados fue este cuacho jugó muy bien por lapsos el encuentro cuando se viene aquí una peligrosa para los cachorros el remate bien defendido por Alex Doris los cachorros de la UDG en este partido viene el balón cerrado salta Yosafat no le pega de pulio le alcanzó pegar un defensa con la cabeza ya como puede la mete al área rechaza Ángel Villegas aparece en el modo también parece juego de tenis con la cabeza pero ya finalmente el balón en la media cancha la tiene Andrés Santana el capitán de Dorados Fuenzahua su par de amagues tiene que apoyarse atrás con Alejandro Torres Torres por poco pierde la pelota ya estaba pifiando y el que sí pifia el balón es Yosafat Márquez que saca casi un play hacia atrás y ahora tiene nuevamente el equipo de cachorros que se ha doñado hasta el momento ya del partido viene el balón hacia el frente buscando a Arturo Córdoba aparece Rechardo Vill nuevamente peleando la pelota José Hernández ya reequipado Dorados fuerza rocha viene Andrés Santana se apoya con Hugo García Hugo García levanta la cabeza abre por el lado izquierdo para Oliver Jiménez le pide la pelota Brian Macías va por la banda pegado a la banda el balón es rechazado por la defensa del equipo de los cachorros Manuel Morena envía hacia afuera saca de manos para el equipo de fuerza y ya la tiene Hugo García que juega pegado a la banda por el centro de la izquierda se quitó a uno se apoya con Oliver Jiménez la apertura para Ricardo y una falta que un fuera de juego se mantiene pues buscar que caigan en fuera de juego allá viene el balón al área un remate que va directo a las manos de Josafat para Ricardo en el sector de la izquierda el terreno del equipo de los jugadores de Chihuahua el balón hacia el frente y con algunos problemas contra tiene la defensiva del equipo de los cachorros que nuevamente se anima a ir hacia el frente el jugador y con el lado derecho la tiene nuevamente es el jugador Fausto Ruiz hacia el centro la tiene Gustava Aldair Zúñiga no pudo controlar finalmente le robaron la pelota y salen y salen Mario y con cabeza levantada hacia el frente abre por el lado derecho donde está Ariel Montes Montes con la pelota hace la marca de uno hace una mano segunda el primero loco por el centro Ryan Macías abre por el lado izquierdo es Oliver Jiménez recibe la pelota va a buscar sacar el centro y al planario abre el centro raso la pelota es Santana el hombre que lo acompaña ahí pero el centro es jugada de pizajón hacia el área es una pelota que no toca ni defensa ni delantero y pasa de lado a lado y será un saque lateral por ahí además del compromiso que significa este encuentro puesto que de ganar el Dorado es fuerza se podría colocar por ahí de la séptima posición en la tabla general cuando viene al centro y es por ahí René Lóyalo lo que debe hacer es aprovechar sus partidos de local buscar la victoria acá una buena jugada el tiro de parte de Arturo con el centro equivocó el pase la primera para el equipo de los Dorados la deja en René Loya este abre por el lado derecho donde está Ariel Montes apoya a Limón por esa banda así que Ariel Montes entrega para Limón Limón mete el centro rebotado en un defensa finalmente es tiro de esquina entre por ahí Alex Torres el defensa central de Dorados fuerza está haciendo un buen cambio de juego para Brian Macías parecía que la bajaba con la mano desde aquí pero si el árbitro dice que no y un buen disparo de fuera del área y el portero y esta fue una de las indicaciones del profesor Gamboa ir a presionar al portero porque suele equivocarse con los pies cuando se viene aquí un despeje que ponen aprietos por allá y osapan bueno la va a recuperar por un instante nada más Juan López el capitán porque ya la ganó el equipo de los venidos allá viene con el olla por el sector de la derecha o el balón para Ariel Montes Ariel Montes mete el centro la rechaza como puede la gestión de este portero y osapar ya que hablamos de yardas mientras se vea el balón en la media cancha pues ayer se presentó el equipo de las águilas de los guantes aquí ganando Victor Hugo según me dicen fue el primer juego de la temporada regular frente a Corrego debió haber sido el último juego de pre-temporal para los águilas de manos de manos para el equipo de dorados con Saguach otra vez con la pelota Hugo García por el sector de la izquierda con Peter Durbin devuelve para García ahora Andrés Santana hace el cambio de juego por el sector de la derecha donde está Ariel Montes controla con algunos problemas la pelota hace una finta de ir hacia el frente y la tiene está mandando el balón hacia el frente está la posibilidad antes en Arqueror centro de Ariel Montes el balón hacia el frente está la posibilidad antes en Arqueror centro de Ariel Montes pero tuvo por ahí la oportunidad todavía tirado en el suelo de rematar el portero tiene una buena acción y decías Raimundo que estamos leyendo aquí que sí efectivamente fue el primer juego de temporada regular ante Borraigo Santa Fe con el triunfo de 30 un buen inicio para el equipo universitario de fútbol americano aquí la tiene Hugo García se ha animado el equipo de Dorados Fuerza Watch ahora en los últimos instantes ya estamos en el 40 39 con 30 los minutos 0 a 0 la posibilidad Mario Limón con un buen recorte va a entrar al área sigue Mario Limón hace una carriona dentro del área la pelota le queda para el limón a la deriva y ahora viene Hugo García fue Brian Macías se marca la falta y se viene el ataque de Dorados Fuerza Watch ahora por la mitad de la izquierda por ahí mi cocaio Hugo García estaba dejando pasar una pelota entre las piernas y ya le está llegando por ahí a Oliver Jiménez que se quita un hombre está quedando al área una pelota retrasada que era este baja y por ahí en el despeque otra vez se está ganando la pelota Dorados Fuerza Watch Brian Macías viene y recupera por acá y ahora es un cero desaparecido ahora ha participado en las últimas dos y se están peleando las pelotas con todo así es que cosas buenas se le vienen a Dorados Fuerza Watch si es que ahí es la diferencia en estos minutos que ha dominado el equipo de los Dorados ha recuperado el valor en terreno del equipo de la UDG lo que no había ocurrido durante el resto del primer tiempo aquí la tiene Ariel Monte mete su centro pero es malo el centro de Ariel Monte finalmente Ricardo Olvien ahora René Loya se da la vuelta mete un disparo tratando de sorprender al arquero Juan González pero cachorros cuando se tiene el atato un atato un atato fuerte aquí aquí apareció ya Arturo Púr nuevamente el centro va a salir Josafat Márquez sale bien el alquero del equipo de los Dorados y sale rápido por el lado izquierdo por Ricardo Olvien Olvien levanta la cabeza proyecta hacia el frente donde está Brian Macías regresa para Olvien Olvien ya está en tres cuartos de cancha entrega por el centro para Andrés Santana juega mucho el lado de la derecha por el centro está Abu García Abu García entrega para René Loya René Loya tira de vuelta el arquero decide sacar el disparo lo hace bien y es González el hombre que manda tiro esquina cuando ahora se viene pero aquí el centro del tiro esquina es mi pecho por la defensa y la pelota es tomada hoy un disparo que topa en el travesaño después en el cue pecho por la defensa y la pelota es tomada hoy un disparo que topa en el travesaño después en el cue así lo va a mandar pero le pegó media altura así que fue fácil para la derecha de los canciones que no hay aquí hay un jugador vendido en el terreno García es el hombre que se quedaba en el país y ahora lo están bajando para ayudar a René Loya busca la falta se la da el árbitro así es que es un buen trabajo vendió bien la falta como se dice aquí en el y ahora pero es un hombre muy seguro que está haciendo un gran trabajo para Dorados Fuerza Fuerza de primera invención de René Ángel y llega a que el balón le sale un pase para René Loya Loya quería quitarse la marca de uno le cometía la falta al gol de Loya y allá va a ir en la proyección de parte del equipo de la UNG balón que tiene Yurza Chorros ahora está tratando de acomodarse de deshacerse de esa presión más al David sube en la pierde a Hugo García recupera por el equipo de fuerza de la lanza a Ariel Montes es René Loya repito y el calzón se quita la banda de uno se viene por acá Montes por el lado de la derecha le picaba el limón por fuera sin embargo él decidió tomar y sacar un centro perdón y ahora allá va el balón ahora primer poste la cobró tratando de sorprender el avión va fácil a las manos del arquero Juan González se anima a salir allá viene el balón al área alón flotadito la calza el jugador de la UNG Arturo Córdoba cuando se viene ya el ataque de Cachorros del Mundo te deja el balón al área se va midiendo un jugador de los Cachorros metió el centro el recento de cabeza el balón en el aire el balón de nadie como puede Ángel Villegas me saca de la tira un jugador de la tira un jugador de volar de volar de pierna a un jugador un jugador de parte de los yo yo de pierna suba tira Con amarillas, pero en esa falta se vino este grandioso disparo que se logró cruzar en la portería de los pequeros. Sí, Juan Luis Jiménez es el hombre que está poniendo la pelota en el centro. Rayer Macías se queda corto ahí en el intento de remate, pero sin embargo dentro de Rayer tenemos ahí otro recentro que es bien despejado por la defensa, pero siguen las posibilidades vivas para Dorado, fuerza, guacho. Final, precisamente, Ariel Montesiquet, clase de velocidad, llegó a hacer pases larguísimas, hay una falta de la derecha, otro de sur, ahora Santana que mete el valor, casado, salta Hugo García, pero está antes la defensa de parte de Jorge Parilla enviando el valor. El equipo de los Dorados se ha impuesto y ha sacado de quicio al equipo de los cachorros de la UDE, que es un centro que va directamente a las manos. El arquero Juan González y ahora van a molestar a Jaramillo. Finalmente Jaramillo Chávez, tiene que ir atrás para Juan González y la tiene el arquero. Le regresa la pelota Villegas que juega por el centro donde está William Jaramillo. Jaramillo de pierna derecha, tira a las manos de la... El equipo de la UDE, aunque aquí ya dividió la pelota, finalmente Alejandro Torres la va a buscar Jaramillo. Jaramillo dentro del área, la pelota todavía está a la deriva. Jaramillo dentro del área, Oliver Jiménez, la pone a media altura, peina la pelota, es una buena posibilidad, tira a las manos. Jaramillo dentro del área, Oliver Jiménez, la pone a media altura, peina la pelota, es una buena posibilidad, tira a las manos. Jaramillo dentro del área, la pelota, es una buena posibilidad, tira a las manos. Jaramillo dentro del área, la pelota, es una buena posibilidad, tira a las manos.